A las 2 de la mañana más o menos del día domingo, acá en... Sí, un poquito más tarde. Hubo dos accidentes el fin de semana. En realidad, hubo un accidente el viernes a la noche de una persona del carril, donde tuvimos participación en la ruta. A la madrugada del sábado, dos motos que venían corriendo por la avenida Rivadavia, colisiona una de ellas con un auto, un Volkswagen Gol. Esa moto es una moto que nosotros tenemos bastante vista porque es de un infractor cotidiano, de Saladillo, que hace corte. Y bueno, se trasladó a las dos personas al hospital, tenían algunos golpes, y al momento de buscársele la documentación, primero le faltaba la documentación necesaria para transitar, las dos personas que iban en ella tenían falta de casco, y faltaba el chaleco. Y bueno, después en comisaría se detectó que tenía unos motorios, al parecer eran de droga, entonces la moto también, aparte de las actas de infracción y de secuestro, quedó comprometida con una causa penal. ¿Fue secuestrada entonces la moto? Sí, sí, fue secuestrada, nosotros la tenemos acá, y bueno, se le va a pedir el decomiso de los caños de escape y demás. Esta es una de las motos que habitualmente genera cortes en la vía pública. Hubo un accidente también en la 51, camino a Alvear, una persona del conurbano que tuvo un accidente, creo que era un cura, también estuvo el personal nuestro en el lugar, y después a la mañana cuando fue removido el vehículo de la laguna. Y el día de ayer se secuestró una camioneta que había tenido al parecer un accidente, un desperfecto mecánico, y termina golpeando contra un árbol en la calle Mitre pasando viales, y en la situación que estaba parada el vehículo generaba algún tipo de posibilidad de un accidente, así que se remitió también al corralo municipal. Y el día... ¿Y quién es el día? No, no sabemos, creo que... Debe ser alguien de acá de Saladillo porque se retiró del lugar y no... Bueno, después lo estuvimos buscando y no sabemos... No teníamos certeza, por eso se trasladó al corralo municipal, pero por una cuestión de no saber dónde dejarla. Y después hubo un secuestro de una camioneta también por parte de policía que nos pide apoyo ahí en la zona de La Rotonda. Una persona que había tenido algún incidente con otro vehículo en la estación de servicio y cuando se le requiere la documentación, policía no la tenía, así que no tenía licencia de conducir, también se secuestró el vehículo.